Bueno, Fanny, Moni, Rodri, os voy a dedicar una canción en plan gitaneo que se titula Con un amigo se va, que la conozco de sobra, yo creo que vosotros también, ya que no tengo nada de los chichos por lo menos algo de gitaneo, ¿no? para compensar, entonces pues las dedico con todo mi cariño, como no lo prometido es deuda, ayer os dije que yo os dedicaría una canción y aunque no sea de los chichos por lo menos les dedico otra que también es en plan gitaneo, ¿no? Un besito Voy a intentar bordarla para vosotros Algo se muere en el alma cuando un amigo se va Cuando un amigo se va Algo se muere en el alma cuando un amigo se va Y va dejando una huella que no se puede borrar No te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía Que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós Un pañuelo de silencio A la hora de partir Y a la hora de partir Porque hay palabras que hay palabras que no se deben decir Porque hay palabras que no se deben decir No te vayas todavía, no te vayas todavía No te vayas todavía, no te vayas por favor Cuando se aleja en el mar Cuando se aleja en el mar Y cuando se va perdiendo Qué grande es la soledad Y cuando se va perdiendo Qué grande es la soledad No te vayas todavía, no te vayas por favor No te vayas todavía, no te vayas por favor No te vayas todavía, no te vayas por favor Que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós Ese vacío que deja, el amigo que se va El amigo que se va, ese vacío que deja, el amigo que se va El amigo que se va, es como un pozo sin fondo que no se vuelve a llenar Es como un pozo sin fondo que no se vuelve a llenar No te vayas todavía, no te vayas por favor No te vayas todavía Que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós Bueno chicos, espero que os haya gustado Es una canción un poquito triste Pero a la vez es alegre Yo la he cantado un poquito así en plan gritaneo Aunque la letra reconozco que es un poco triste Pero bueno, le voy a buscar alguna canción un poquito más animada Espero que os haya gustado